En este episodio estaré entrevistando a un invitado de lujo, José, vamos a dejar que él se presente y nos hable un poco acerca de él. Mi nombre es José Balta, soy un youtuber de acá de Perú. Empecé como vendedor de suplementos y luego me volví un youtuber sexual por cosas de la vida. Creo que al igual que tú me di cuenta que había puro pajero, puro perdedor dando consejo de sexo en las redes. Y llega un punto en que tú escuchas y tú dices, oye, esto no tiene sentido. Esto suena más a alguien que ha leído algo y lo quiere transmitir a alguien que realmente ha estado en el juego. Y mi primer episodio fue cómo saber si tu mujer te es infiel. Y me di cuenta que tuvo bastante acogida. Luego, muchos chicos, no sé cómo será en otros países, pero acá en Perú se preocupan por su pene pequeño. Yo dije, ¿cómo conquistar a una mujer con un pene pequeño? Ese video tuvo un millón y medio de views en tres días. Y todos hacían los comentarios y decían, yo no tengo pene pequeño, pero por si acaso que ya huevonazo, todos sabemos que ya tiene de cinco centímetros. Y de ahí me excité con los temas. Era como que cómo conquistar a una madre soltera sin amarrarte, porque todos terminan amarrándose. Uno de mis favoritos es cómo conquistar mujeres menores. No menores de edad, pero menores que tú, digamos, 18, 19 años. Y si alguien quiere debatir ese tema, con mucho gusto lo hago porque tengo varias ahí posiciones para compartir. Vamos a hablar de muchas cosas. Qué bueno. A darle. Así que tú mismo, tú pones la agenda y ya fluimos con eso. Sí, claro, claro. Estoy entrevistando a José Balta, mejor conocido en YouTube como el Tío Balta. Como ya escucharon, está en Perú. Entonces, yo lo estoy entrevistando porque un amigo que consume más contenido en español que yo, me dijo que él estaba buscando hacer colaboraciones, pero que tenía sus requerimientos y eso. Y yo dije, bueno, después que tenga la placa, le voy a escribir. Ya tengo la placa, pasé los 100.000 seguidores. Entonces, aquí estamos. Voy a hacerle preguntas porque yo también hablo del tema de la sexualidad. Lo mío es diferente porque yo enseño a los hombres a evitar relaciones tóxicas, a detectar a las mujeres tóxicas allá afuera. Entonces, aquí estamos. Te voy a hacer la primera pregunta. En el tema de la sexualidad, ¿cómo está el dating en Perú? Yo creo que en todo el mundo está jodido porque ahora con el tema del internet es la cultura, el contenido hace que los hombres se vuelvan pasivos. Y llega un momento en que la gente hace lo que le digo, actividades proxy. Creen que scrollear su Instagram es hablar con mujeres. Creen que ver pornografía es coger. Todo ese tiempo que están perdiendo que podrían invertir. Y tú lo has mencionado, porque he escuchado tus episodios. Todo ese tiempo que puedes invertir en incrementar tu valor, como huevonazos lo están haciendo mirando. Y el hombre que realmente se las penetra, no está mirando sus fotos, las está mirando en vida real. Exacto, exacto. Yo me acabo de dar cuenta, dijiste algo muy importante, porque yo me acabo de dar cuenta en un episodio que hice. Hombres que van con las cariñosas y vinieron todos los hombres con excusas. Yo dije que si tú después de los 30, cada vez que tienes sexo, en la mayor oportunidad que tú tienes sexo, tú vas a pagar una prostituta. Tú no tienes game, tú no tienes seducción, no estás haciendo nada con tu vida, no hay premio. Entonces, han utilizado la red pill como excusa para no acercarse a mujeres, porque hay muchas mujeres tóxicas y hay muchos riesgos. Pero el tema está en que la red pill no es para eso. La red pill es para que tú identifiques a las personas y cuando trates con las mujeres, te des cuenta qué perfil de mujer es esta con la que tú estás tratando. Pues los hombres no, los hombres se han ido a lo fácil. Están pagando por prostitutas porque han venido con cualquier cantidad de excusas. Disculpa que te interrumpa, bueno fuera que pagaran por sexo. Muchas veces ni siquiera reciben sexo. O sea, eso es peor todavía que pagar por prostitutas, pero ya, lo vamos a ir fileteando más adelante. Por supuesto. Entonces me dicen excusas como que el sexo con una cariñosa es más económico que con una mujer, que estar en una relación. Pero yo no hablé de estar en una relación. Yo dije, pues, del sexo casual. Si tú sales en tu ciudad y conoces a una chica cuando saliste con tus amigos, ella te da su consentimiento y tú tienes sexo con ella. Eso es todo. Entonces me he dado cuenta que muchos hombres están paralizados, están haciendo actividades pasivas, que es lo que tú mencionaste. Ahora, ¿cuál es el main topic de tu canal? ¿De qué se trata tu canal? ¿Hacia quién está dirigido? Bueno, en verdad es desarrollo personal. Para mí el tema de negocios, el tema, promovo bastante el inglés acá en Perú, pero el punto sexual es básico. Porque una persona que tiene las bolas llenas, ¿qué va a pasar? No puedes tomar buenas decisiones. Y siempre la terminas cagando, porque siempre terminas distrayéndote. Y tu punto débil son las mujeres. Todos conocemos gente que es exitosa, pero llega una mujer que sabe manipularlo, y no importa cuánto dinero tengas, si una mujer sabe manipularte, se va a quedar con todos tus recursos. El tema de prostitutas, yo soy pro-prostitutas. Ahí me gustan las prostitutas. ¿Deseas que lo debatamos en tres minutos? Adelante, ¿no? No tengo inconveniente en que... Ya, ya. ...con prostituta. Cuando es la mayor parte del año, tú vas a pagar una prostituta. Tú me estás diciendo que no, tú no estás haciendo nada con tu vida. Claro. Es muy fácil pagarla que conquistarla. ¿Qué te parece a ti? Ok, yo... Disculpa que... Yo he escuchado tus episodios y estamos así casi 95% de la misma línea. Creo que son poquitos temas como lo de las prostitutas, que a mí me encantan las prostitutas. Yo creo que siempre el hombre paga por sexo de alguna manera. El hombre paga por sexo de alguna manera. Puede ser o con dinero, o con tu tiempo, o con fidelidad, que a mí tampoco me gusta pagar con fidelidad. Pero siempre tienes que pagar con algo. Es bien difícil, bien difícil que tú le damos... Es que acá está mi pene, te cojo y nos vemos. Siempre vas a tener que gastar algo. Claro. Y a mí me gusta gastar lo que tengo más en exceso. A mí me falta tiempo. Entonces, invertir tiempo para mí es caro. Prefiero invertir dinero. Pero es mi humilde opinión. No digo que todos tienen que compartir. Es mi percepción de cómo mantener las bolas vacías. Al contrario, cuando hay diferencias, está el mejor punto de vista. Pero en ese episodio yo lo que decía era que constantemente van, después de 30 años, constantemente para tener sexo, ellos van a pagar a una prostituta. Y cuando tú sales a disfrutar tu vida, a disfrutar tus pasiones, tus pasatiempos, perdón, y tú conoces a una chica en un bar, en la playa, ella te da su consentimiento y tú tuviste sexo con esa chica y ya. Yo no hablaba de relación. Es como que más emocionante, en mi opinión, conquistar a esa chica que te gustó, saber las habilidades para tenerla en ese momento, en ese día, y no muy fácil ir, tienes el dinero que te ha costado, la pagas con una chica que no está solamente con él, sino que es su servicio, es su trabajo, está con varios. De eso era lo que yo hablaba. Porque me he dado cuenta que muchos hombres no están interactuando con chicas. Tú has dicho algo interesante, que has dicho el tema de no necesariamente una relación, y ese es un gran problema. Muchos chicos confunden sus ganas de coger con amarrarse, y por eso se amarra. No saben que puedes coger sin amarrarte, y mucho más interesante, puedes coger sin casarte y tener hijos. Exacto, exacto. Yo se los he dicho, yo se los he dicho. Si no tienes la habilidad para participar en lo que acá se llama el hookup culture, el sexo sin conexión, que ellas se inconectan más que nosotros, no participes, yo les digo. Pero si tienes las capacidades, hay un montón de hombres que están participando, y están teniendo sexo. Entonces muchos han utilizado, como te comentaba, esta información, y están como inhibidos. Yo leo los comentarios, he dejado de responder porque ya son muchos, pero yo me he dado cuenta de eso. Si te gustó este video, puedes ver el episodio completo aquí. Recuerda afiliarte al canal, y activar las notificaciones. Nos vemos.